El trabajo, que su título es Estudio Económico sobre el Dominio Público Viario de la Diputación, pues realmente pone en valor o trata de poner en valor todo lo que es la red de carreteras provinciales y obviamente es algo más que un mero estudio económico porque, como pueden ver del trabajo, que yo creo que es un magnífico texto que pone en conjunto toda la red provincial, las obras construidas, no solo es el valor económico de lo que valen esos elementos materiales, sino sobre todo es mirar al futuro y mirar esas oportunidades y estrategias de desarrollo económico que tanto el patrimonio en sí como todo el territorio en su entorno, bueno, pues está ahí, ¿no? O sea, que la red diaria de la Diputación provincial, pues tiene un valor por explotar, por aprovechar y que, bueno, pues ahí está un poco el futuro, ¿no? Poder en valor todo este legado y todo este, bueno, no solo lo existente, sino todo lo que se puede desarrollar.